28 referencias del padrino en los simpsons, chicos Vídeo bastante interesante de nuestro amigo Inu Sebas, que lo tenemos aquí abajo Este vídeo creo que va a ser un vídeo muy interesante, de mucha búsqueda, de mucha información y complicado de hacer Este tipo de vídeos, obviamente, si pensáis un poco, son muy complicados de hacer Si os gusta este tipo de vídeos, deja un buen like, por favor, amigo Deja ahí un buen like ¿Ya lo has dejado? ¿Ya lo has dejado? Vamos a comenzar, tenéis mi Instagram y todo eso en la descripción Ya sabéis cómo funciona esto Y vamos a ver referencias del padrino en los simpsons 28 referencias del padrino en los simpsons Número 1 Dono Merone Cuando Mero se hace presidente del sindicato de trabajadores Se imagina cómo en su posición puede hacer contacto con el mundo del crimen organizado Crimen organizado Dono Merone, hice una deliciosa rosca especial Es para usted Gracias Sí, sí, verdad, verdad Esta es una referencia a Vito Corleone ¿Ya saben? ¿No? La voz y... De incluir a Johnny en su película El padrino ordena darle una sorpresa a Jack Con su tan preciado caballo valorado en 600.000 dólares Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ay Dios mío Vale, censurado eso, obviamente Ostras 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 No me lo creo que haya hecho eso los simpsons, eh No me lo creo No me lo creo ¿Pero qué es esto? No lo sabía De Trisa Así lo he visto Y ella se hace policía, ¿no? Miedo, Homero trata de ayudarla Pero al final lo empeora todo Ya que Marsh termina viviendo en el sótano Encerrada allí abajo Marsh decide pasar el tiempo entrenando con las pesas que Homero nunca usó En tres de dos semanas, Marsh se pone ¡Mamadísima! ¡Mamadísima! Y se destructe en Marsh Gana más confianza en sí misma y sale a correr Pero se encuentra nuevamente en su asaltante Pero como ahora está ¡Mamadísima! ¡Ja, ja, ja! Le da una paliza al ladrón En una escena idéntica a cuando Sony le da una paliza a Carlos ¡Ah, es verdad! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es verdad ¡Hola! Aquí bien han recreado todo Aquí bien lo han recreado ¿Por qué no vamos a jugar esto? ¿Dónde he escuchado eso antes? ¡Ah, sí! ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¿Dónde he escuchado eso antes? ¡Ah, claro! ¡Claro! Efectivamente ¡Nananananananananana! Número 8 La muerte de Sony ¿Se acuerdan cuando Sony le dio una paliza al esposo de Connie? Pues otra vez Carlos golpea a Connie Cuando está en un ataque de celos al descubrir al amante de su marido Comenzó a romper cada uno de los platos de la casa Molida a golpes, Connie llama llorando a Sony Él, al enterrarse que este hijo de perro Se atrevió a ponerle un dedo encima a su hermana Sale de inmediato a matarlo Cuando se detiene en un peaje Cuando se detiene en un peaje Es emboscado por los asesinos de Barcini ¡Ostras! Menos mal con la censura Porque si no, lo tendría que censurar yo ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esta es una cena que pudimos ver en el episodio de Dumbarredora ¡Ah! Con bolas de nieve Y también en el segundo episodio de la decimosexta temporada Que por cierto, el propio James Caan, actor de Sony Se interpreta a sí mismo para recrear la escena ¡Dios, mierda! Los Simpsons han hecho cosas que no me lo esperaba, ¿eh? La tradición de la mafia siciliana En donde uno de los miembros de la familia Es marcado con el signo de la muerte Usualmente a causa de traición Uno de los casos más famosos Fue el beso que le dio Don Vitone a Joseph Balachi Que por cierto, hay una referencia de eso en Los Simpsons ¡Joe Balachi! ¡Joe Balachi que nos delató en la audiencia contra el crimen organizado! Regresando al padrino El beso de la muerte es dado por Michael a su hermano Fredo Cuando se entera de que este tenía conexiones con Johnny, Ola y Roth A pesar de haberlo negado anteriormente Tanto Ola como Roth fueron los responsables del intento de asesinato de Michael Esta referencia la vemos cuando el jefe de la mafia le da el beso de la muerte a Tony ¿Qué hice para merecer este insípido Manhattan? Una referencia de gratis es que este capítulo en Latinoamérica fue nombrado el pequeño padrino ¡Ay sí! Ya se enojaron los mafiosos ¿Y qué va a ser el pequeño padrino? Tengo algo para el alcalde Alcalde, el gordo Tony me pidió que le diera esto ¡Oh! El beso de la muerte ¡Estúpido! ¡Me diste el beso de la muerte! ¡Ostras! Y no se ha dado cuenta, joven La forma en como me clavó la corbata a Louie Es similar a la escena donde Soloxon le clavó el tenedor en la mano a Luca Brasi Y ya que estamos hablando de Luca Brasi Mientras Sony y los demás discutan que deberían hacer Respecto a habito en el hospital Les llega un paquete La expresión Dormir con los peces es un mensaje siciliano Y se refiere a cuando alguien es asesinado Y su cuerpo es arrojado al mar En los Simpsons se nos hace esta referencia Cuando Louie ve a entrar a Troy McClure ¡Oh! No me lo esperaba para nada Dormir con los peces significa estar muerto Pero a lo que en realidad Tony se refería Es que Troy McClure literalmente se acuesta con los peces En el sentido sexual Ahí fue Una de las hermanas de... Sí, 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 verdad Cuando le dice a Johnny que le ayudará a conseguir el papel protagónico Robert Duvall es el actor que interpretó a Tom Hagen El consigliere de la familia Corleone Un consigliere es básicamente un consejero muy cercano a la familia Con el que se toman las decisiones más importantes Homero se refiere a la frase dicha por Michael Cuando recuerda una de las enseñanzas que le dejó su padre en su antiguo estudio En el episodio en que Mou se convierte en la niñera de Maggie Este, para entretenerla, decide leerle un cuento Pero como ve que alicina el país de las maravillas No es un cuento muy apropiado para niños Decide contarle la saga del padrino La verdad es que no Empezando con la escena donde Johnny le pide el favor a Don Corleone De ayudarla a conseguir el papel En los Simpsons, él es más sutil Y le dice que le ponga una sabana de caballo en su cama Obviamente ambos hacen referencia a la famosa escena de la cabeza del caballo Que las muestra al principio del video Luego le narra la muerte de Don Corleone Imitando como Vito una mandarina cortada para hacer los dientes de un monstruo Y mientras persigue a su nieto muere de un ataque al corazón Bien, y ahora el intermedio Se me había olvidado, es verdad Este es el intermedio, así que puedes aprovechar para darle like al video Y ya que estás allí ¡Vidiazo, Dinusebas! ¡Vidiazo, Dinusebas! Lo tenéis en el primer enlace de la descripción, chicos ¿Terminaste? Entonces continuemos Mou resume el final del padrino Donde Michael acabó con cada uno de los enemigos de la familia Empezando por Don Barsini Después, cuando llevan a Tesio a ser ejecutado Y la muerte de Joe Green Mou utiliza el oso de peluche para representar el disparo en el ojo Ahora Michael es el nuevo flamante padrino Y se divorcia León y Paul ¿Cuántas referencias? Dios mío La primera es que Mou obviamente se está refiriendo a la escena final del padrino Cuando Michael se convierte en Don Corleone Pero en el doblaje latino Dice que se divorcia cuando en realidad solo cierra la puerta Y se cierra la puerta en Annie Hall Y segundo Dice que le cierra la puerta a Annie Hall Aquí Mou confunde el personaje de Annie Hall De la película Dos extraños amantes Con Kate Adams Ambos interpretados por la misma actriz Ostras, como para darme cuenta de esto, madre mía Cuenta el inicio del padrino 2 Con la primera comunión de Anthony Y el interés de Michael De conseguir un permiso para apuestas Por parte del senador Gary Van a entrar ganas de verme el padrino otra vez Tony dice que no lloraba tanto Desde que pagó para ver el padrino 3 Porque... Ya saben Aquella escena Por favor no, otra vez no Pensé que ya lo había superado Número 4 Michael D'Amico A quien hará referencia este tímido chico Que no quiere involucrarse en los asuntos de la mafia Y aclara que él no es como su familia A quien me recuerda No lo sé Ahora si en serio Michael D'Amico es una clarísima referencia a Michael Corleone Desde su aspecto físico hasta su forma de ser Tanto al principio como al final del capítulo El pelo y todo Las referencias no terminan ahí Apenas comienzan La forma en la que intentan asesinar al gordo Tony Es parecida al intento de asesinato de Michael en el padrino 3 Cuando el gordo Tony está en el hospital Es una referencia a cuando Ubito estaba hospitalizado Ah si, esta me di cuenta Michael se encarga de eliminar a sus enemigos En el caso de D'Amico los acaba con veneno Mientras que Corleone le dispara en la cabeza a Zoloxi MacLaski ¿Quién quiere dormir con los peces? Porque traje este cobertor de Buscando a la cabeza Y al final se para una escena donde Michael se convierte en el padrino Fue un accidente, ¿cierto? Lisa, jamás me preguntes por mi negocio Los niños ahí imitando a estos, es que bueno Nah, que vileazo Chicos Chicos, creo que tiene más referencias este canal Inuseba Si ir a su canal y pedirme vídeos de él si os apetece chicos Es realmente épico su canal, ¿vale? Me encanta, encima se nota que hace un trabajo Porque ama hacer trabajos de este estilo De buscar referencias de trabajos minuciosos Es el estilo de Inuseba yo creo Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Me gustaría seguir reaccionando a su canal Revienta este vídeo a Luquis, ¿vale? Chao Chau 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 Chau